Estamos ahora del otro lado del estudio con Rosa Chávez, está ya lista para compartirnos su espacio editorial como todos los lunes. Rosa Chávez, psicóloga y editorialista. Rosa, buenas noches. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Uno de los mayores desafíos para los gobiernos es el de los millones de pobres, los oprimidos y los excluidos en la sociedad. Los sectores vulnerables son el resultado de la organización social, del alto índice de natalidad y la injusta distribución de la producción de bienes y servicios. Las estrategias que se han utilizado en nuestro país han sido meramente asistencialistas y paternalistas. No resuelven los problemas de los pobres. Por el contrario, se perpetúan. Los mantienen en una condición de dependencia, un fenómeno de parasitosis social. Los programas sociales cuentan con muchos recursos que a las administraciones le han servido para desviarlos. Los pobres son utilizados como moneda de cambio y el electo presidente López Obrador ofrece incrementar la pensión a los adultos mayores y una cantidad mensual a los ninis, esos que ni estudian ni trabajan, entre otras estrategias asistencialistas. Una de las estrategias que pueden funcionar es aplicar recursos humanos y el cambio para que sea duradero deberá venir de ellos mismos con la ayuda de expertos que los organicen y les enseñen a transformar su entorno con los recursos personales y del medio ambiente que los rodea. Y así van a transformar la actitud mental. Mientras les paguen un sueldo de miseria por andar en marchas y en protestas, un salario que les sirve para la comida del día, no vamos a ver cambios sustanciales en los grupos vulnerables. En nuestro país y en las familias necesitamos cambios de segundo orden. Esto es muy complicado. El sistema se resiste. En el diagnóstico de una persona, una familia, un sistema social inmerso en un problema persistente y repetitivo, a pesar del deseo y los esfuerzos realizados para cambiar la situación, debemos preguntarnos ¿cómo es que persiste la situación y qué se necesita para cambiarla? Existen dos tipos diferentes de cambio. Uno que tiene lugar dentro de un determinado grupo, el que permanece sin cambio y otro cuya aparición cambia el sistema mismo. El cambio se llama de primer orden y el segundo, el que en verdad modifica el sistema, es el cambio de segundo orden. En el de primer orden, continúa con las mismas estrategias que no cambian y no consigue llegar al fondo del problema. El cambio de segundo orden es un cambio del sistema mismo. Las tácticas que se implementan logran la toma de conciencia en los integrantes del sistema, las del grupo social al que pertenecen. El cambio de segundo orden pasa por modificar las situaciones, encuentra el fondo del problema y no queda en lo superficial. En el de primer orden, se queda en más de lo mismo. En este fenómeno, más de lo mismo aplican reiteradamente la misma solución sin obtener resultados deseables. Parten de la premisa que las acciones tomadas son las correctas y que van a solucionar lo que se busca modificar. Un ejemplo de cambio de primer orden ofrece que ya no harán fila para recoger el cheque que les otorgan mensualmente, pero ahora les darán una tarjeta y les depositarán el apoyo en una cuenta en el banco. No hay cambio dos, no soluciona casi nada. Otro ejemplo es regalar uniformes y útiles escolares. Los beneficiados son los del negocio de los útiles a precios exagerados. Entregan los útiles a los niños de muy baja calidad. El gobernante en turno separa el cuello con el dinero de nuestros impuestos. En cuanto a las estrategias del nuevo gobierno, se esperan cambios de segundo orden y las expectativas ciudadanas son mayúsculas. Pero es necesario destruir el muro, el muro del miedo al cambio. Búsquenme en mis redes sociales. Gracias Ramiro, hasta la próxima. Rosa, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos.